La verdad que muy contento de estar acá convocado por lo menos para la pretemporada. Es un paso, un escalón más y la verdad que a mí me sirve mucho para seguir entrenándome como jugador, aprendiendo. Así que muy contento y nada, con las mejores expectativas para lo que se viene y a esperar la oportunidad. Sí, la verdad que en el Seven estamos un poco más acostumbrados a hacer entrenamientos cortos, intensos y por ahí no tan largos de doble turno durante el día como esta pretemporada. Pero bueno, la verdad que el Seven a mí por lo menos me brindó mucho físicamente y hablando racbísticamente también. Así que la verdad que muy contento y tratando de aprovechar para seguir mejorando.